Estuve reunida con la ministra, la verdad que también fue una reunión muy amena, una persona muy agradable, una persona como nosotros, súper accesible, ella, su jefa de gabinete, sus secretarios, la verdad que una predisposición excelente para atendernos. Y bien, así que bueno, la reunión fue muy importante porque llegar a la ministra, la verdad que ya es algo muy importante, ¿no? Bueno, primero de todo, obviamente agradecerle, le plantee la situación de Esquel, le plantee la situación de Chubut, que la saben y mejor que todos nosotros, pues le llegan los reclamos directamente a ellos. Entonces, bueno, fui con el planteo, lo primero le pregunté si ellos ya habían bajado fondos a las provincias, pues ellos se manejan con las provincias, se habían bajado fondos para poder, para que nosotros podamos acceder a esos fondos, me dijo que no. Bueno, después le hice un pantallazo general de la realidad nuestra, Esquel, ¿no? La situación social, de cómo estamos trabajando, los programas que hay vigentes, a qué apuntamos, qué es lo que pretendemos. Así que bueno, y después le hice la presentación formal de una nota donde le solicite un subsidio, sí, financiero, para poder apalear toda esta situación, sabiendo que, bueno, desde acá en municipios se está cubriendo toda la parte social donde se están llevando partidas de otras secretarías a esta para poder ir solventando todo lo urgente. Gabriela, el tema de las tarjetas, ¿pudiste hablarlo con la ministra? Hablé, hablé el tema de las tarjetas. Bueno, bueno, ¿qué me explico? Pues se lo pregunté, obviamente. Me dice que ellos le depositan una X cantidad de plata a provincia, ¿sí? Para este tipo de... que hay provincias que las aceptan y otras que no. Bueno, yo busco que ellos depositan una X cantidad de plata y que eso después el Ministerio de Familia es la que decide de cuánto va a ser cada tarjeta, ¿sí? Le planteé que, bueno, estábamos muy atrasados con el tema de las renovaciones y esto que pensé que tenía que ver con ellos, por eso fui con el planteo, ¿no? Pues digo, bueno, acá aprovecho de... Pero bueno, en cuanto a las tarjetas sociales es esto. Después llevaba algunos proyectos también donde iba, yo ponía proyectos en mesa para la parte laboral. Bueno, ahí fue donde ella me dijo que no, que eso tenía que ver en el Ministerio del Interior. Así que, bueno, eso lo dejé de lado. Después le hice un pantallazo de la situación, le dije la necesidad de lo que tenemos en cuanto al plan calor, en cuanto a las necesidades urgentes de Esquel para ir mejorando para el año que viene. La invité, la invité a que venga. Me dijo que iba a tratar de hacer una visita a Esquel. Sí, sí que le interesaría conocer. Él dice, conozco mucho lo que es el norte, pero bueno, quiero por ahí conocer un poco la parte del sur. Así que, bueno, la reunión en realidad fue esto, ¿no? Uno va con proyectos, con presentaciones y lo importante es que me dijo que, bueno, que iba a existir la posibilidad, que íbamos a estar en contacto, que me va a estar avisando por correo su secretaria a ver la disponibilidad de cuánto puede ser. En este momento, como en todos lados, ¿sí? Las partidas ceros, lo que me decía, estamos viendo de qué lado. Y te imaginas, allá es un monstruo todo esto. Entonces, pero bueno, uno fue con toda la claridad de tratar de traer propuestas para Esquel, cosas favorables, y bueno, yo creo que sí que las vamos a tener en muy poco tiempo.